¿Qué es Vodafone Wallet? Vodafone Wallet es una aplicación que ha lanzado Vodafone que lo que quiere es que la cartera del cliente esté dentro del móvil. Con eso todas las tarjetas, estos todos son los usos que tiene para poder pagar tus tarjetas de pago, tus tarjetas de fidelización, aquellos cupones que tú compres en una tienda de descuentos, pues un Let's Bonus, un Groupon, los accesos a edificios y los accesos al transporte. Esto es el uso del Wallet, en este caso sería SmartPass, que es la tarjeta prepago que ha lanzado Vodafone, es un acuerdo de Visa, Wirecard y Vodafone. Es una tarjeta prepago y más tarjetas que tiene la Caixa. La Caixa ya se ha insertado y ya está disponible para todos aquellos clientes. Para realizar un pago es súper sencillo. En el TPV el comercio introduciría la cantidad y simplemente con acercar al teléfono la lectura ya sería correcta. En el teléfono también te informa de que la compra se ha realizado con éxito y ya se habría realizado la transacción. Para aquellos pagos mayores de 20 euros es necesario meter un PIN dentro del TPV. Para aquellos importes menores de 20 euros no. No obstante, si el usuario lo desea, puede meter un PIN en el teléfono para cada vez que quiera realizar una transacción que sea él manualmente el que quiera realizar transacción. Otro de los usos de Wallet es la validación del transporte. El usuario puede tener su abono de transporte, su billeta de estrencillo o un bonobús en el móvil. Entonces simplemente con acercar el teléfono en la validadora ya podría acceder al autobús. La aplicación que estamos enseñando es la de la Generalitat Valenciana que ya lo tiene disponible en sus autobuses y esta sería su aplicación. Aquí él puede consultar las tarifas que tiene, los billetes que le queda, el tipo de abono que tiene y aquí podría recargar su tarjeta para comprar más títulos o para poder cambiar la zona donde está utilizando y demás. Otro de los usos que tenemos es la puerta. La puerta, como podemos observar, está cerrada. Simplemente acercando el teléfono a la puerta ya se abriría. Es el mismo proceso para poder cerrar la puerta. Tú te vas de casa, lo cierras, acercas el teléfono y echas el cerrojo. El usuario puede gestionar el acceso a la puerta desde su teléfono, es decir, si tiene personal de servicio y quiere habilitarles en las horas que tiene contratado que ha accedido a su casa, desde el móvil puede establecerlo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y en esos horarios podría acceder. Fuera de ese horario ya no le estaría permitido. Se te han olvidado las llaves y no puedes acceder. Otro usuario que también sale de la casa te manda el acceso a tu teléfono y en ese momento podrías acceder a la licencia. También esta solución está para oficinas en cuales los tornos, los empleados, se les digitalice dentro de la tarjeta SIM su acceso. Con ello podría entrar, podría utilizar la impresora, podría pagar en las máquinas de vending, cualquier servicio. ¡Gracias!